Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y quiero recomendar un libro muy importante. En el año 2020 el historiador Ben Wilson publicó este libro que se denomina Metrópolis. Es un libro que tiene 14 capítulos, está tanto en su versión inglesa como en su versión española. En este momento la editorial de Abate lo ha distribuido en las librerías de Colombia en su versión en español. Es un libro dedicado a evaluar el papel de las grandes metrópolis en la historia de la humanidad y obviamente tiene el interés de evaluar el papel de las grandes metrópolis en el contexto contemporáneo, en la relación con los estados-nación, con los estados territoriales y sobre todo mostrar la importancia de las grandes metrópolis. En este contexto el historiador Wilson ha hecho un trabajo absolutamente destacable de intentar definir, identificar, tratar de mostrar cuáles son las constantes históricas en la conformación de las metrópolis, desde la antigua Uruk hasta la contemporánea Lagos en Nigeria, pasando por diversos ejemplos y asuntos de debate tan importantes como Londres, la idea de la perversión en las grandes ciudades o la idea de la creatividad en las grandes ciudades, el asunto del crecimiento económico o el papel de la pobreza, el acceso a los bienes comunes o el papel y la primacía de la libertad individual en el contexto urbano y sobre todo reafirma una idea que es absolutamente importante, que las ciudades y los fenómenos urbanos son parte de la gran creatividad de la humanidad en la historia que ésta tiene y en esta perspectiva para Wilson es evidente que hay una conexión desde la antigua Uruk hasta las ciudades contemporáneas en un proceso de historia de más de 6.500 años y del protagonismo cultural de las ciudades. ¡Gracias!